Ahora, señoras, señores, estamos en el 98.7, seguimos poniendo la mañana en camino de Beethoven, nos vamos, sí, sí, seguramente, me da la sensación que está en su casa, vamos a recibir, abrimos, abro mis brazos para abrazarle a él, por lo que él significa, bueno, yo le tengo mucha estima, mucho cariño, mucho respeto, pero además, desde el punto de vista simbólico, me parece que también es merecedor de un abrazo, y yo también soy merecedor de un abrazo de él, ante la muerte de Gonzalo Aguirre, que me parece que es inevitable que hagamos una referencia en el arranque. Hola Pablo, buen día y bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Le amanecimos con una triste noticia. Apenas comenzado el día, la verdad es que una persona en una gran trayectoria, un fuerte abrazo, retribuyéndote luego a ti y a toda la audiencia, que tantas veces hemos tenido la posibilidad de compartir, y que si Dios quiere, pronto vamos a poder compartir personalmente. Me gustaba Pablo, porque vos sos de qué año, vos creo que sos un poquito más grande que yo, no tanto. Unos cuantos, 59, yo soy de fines del 59. Bueno, yo soy del 65, en realidad no tantos, aunque en aquellos años de resistencia a la dictadura y de lucha por la recuperación democrática, seguramente la distancia ahí estaba más amplificada. Y yo precisamente contaba, me parece, tú dirás lo tuyo Pablo, obvio, yo contaba que el nacer político por una cuestión del año, dicen los antropólogos que uno es más hijo de su tiempo que de sus padres, tenía que ver con la lucha contra la dictadura y tenía que ver con las formas que encontramos, algunos más, algunos menos, algunos con mayor intensidad, otros con menos, de recuperar la institucionalidad democrática. Y en ese sentido, yo tengo el más alto de los reconocimientos para figuras como la de Gonzalo, que además de haber llegado a ser vicepresidente de la República con todo lo que ello implica, yo lo tengo como el co-redactor, junto con Tarigo, de la Proclama del 83, y eso para mí me alcanza y me sobra de aquí y para siempre. Es verdad, Gonzalo, yo tuve el gusto de tratarlo mucho, trabajamos juntos en un momento determinado, dentro de la misma lista, incluso con la vieja lista 97, pero tuve el gusto de conocerlo en la época de la resistencia a la dictadura, cuando comenzábamos a combatir por la recuperación democrática, en aquel momento el directorio del Partido Nacional, en el año 71, contaba con un directorio, es la primera vez que volví a ver un directorio único del partido, después de, en casi 40 años, en más de 40 años, donde había siete miembros del sector de la revista, siete miembros del sector de Comisión Ferreira y un presidente neutral que era el capitano Malmuxo. Cuando vino la dictadura, ¿por qué te estoy contando esto? Te preguntarás tú. Tiene que ver porque en la dictadura el directorio no se podía reunir, y como no se podía reunir porque estaban prohibidas las actividades políticas, ese directorio delegó su dirección partidaria en lo que se llamaba el triunvirato. En aquel momento Wilson Ferreira estaba en el exterior, y el directorio era integrado por Carlos Julio Pereira, el candidato a vicepresidente de Wilson Ferreira, que falleció en febrero del año pasado, hicimos un homenaje hace pocos días, el inolvidable escribano Dardo Ortiz, un senador en varias oportunidades, ministro de Hacienda, una gran figura, y Mario Heber, más conocido por ustedes por estos tiempos, por ser el papá de Luis Alberto Heber, el marido de Cecilia Fontana, vilmente envenenada con aquellos vinos de un crimen que todavía no sabemos demasiado y que quizás algún día podamos saber. Y esos tres funcionaban como conducción del partido, pero apelaban a dos figuras enormes, a Fernando Liu, que se nos fue al final, ya con la recuperación democrática, se nos fue allá a fines del año 82, cuando recién se hacían las elecciones internas, a las internas, y Gonzalo Aguirre, que era un joven jurista que había estudiado muy a fondo termas de derecho público, yo lo recordaba, ahora apenas sentía la noticia, en una obra magistral para todos aquellos que quieran saber cómo funciona el poder ejecutivo, no solamente el presidente, la forma de actuación del poder ejecutivo cuando actuó en consejo de ministros, en acuerdo de ministros, con el doctor Casinelli Muñoz y con el doctor Barbagelata, en un cuaderno amplio, muy grande, de la Fundación de Cultura, que es la cosa más básica para todos los estudiantes que les gusta la política y que les gusta el tema del derecho público. Gonzalo fue una persona que se dedicó de lleno ya apenas de estudiante, no estaba recibido en aquel momento y ya escribía esa magnífica obra, luego escribió otra gran cantidad de cosas, pero era un apasionado por dos cosas más, por el básquetbol, fue delegado, bueno, jugó en Trubil, pese a su, no era una persona demasiado grande, pero jugaba y jugaba muy bien. Altura regular, señor. Una altura regular, no tenía el tamaño de los grandes basquetbolistas, pero jugaba muy bien, pero fue durante muchísimos años delegado a la Liga de Básquetbol de Trubil, y una figura muy querida en ese ambiente que fue toda una época, Trubil campeón, Trubil de Benzel, Trubil de los Nin, Trubil de tantas figuras que están destacadas en aquel momento. Gonzalo era, bueno, aparte de esa barra tan querida que Martín Sturla andaba en esa barra también, y eran, bueno, fueron toda una época por esta zona de, por la zona de Pocitos, y dejaron amigos imborrables, pero en lo político propiamente era un consejo sereno, una figura de un análisis jurídico muy hondo, con una mirada a lo público, y con sobre todas las cosas, yo diría que para mí lo que más me llamaba la atención en Gonzalo era su mesura en el análisis con, de la mano de su dureza al enfrentamiento al régimen. Estuvo preso, estuvo preso varias veces, en reiteradas oportunidades, y como tú decís, en conjunto con el doctor Enrique Tarigo, escribieron aquella maravillosa proclama que la leímos, creo que fue el 27 de noviembre, ¿no? El 27 de noviembre del 83. Es más, El Río de Libertad, ese acto tiene como antecedente la planificación cuando se rompe el diálogo con los militares en el año 83, decidimos hacer una manifestación, y decidimos hacer un acto, y los militares prohíben ese acto, que iba a ser el 2 de agosto. Armamos una marcha por el 18 de julio, y terminamos muchísimos presos ese día. Recuerdo que con Pablo Mieres encabezábamos la organización, y bueno, ese acto finalmente fue autorizado el 27 de noviembre, y allí se leyó por parte de Candoa aquella maravillosa proclama que, como contaba Guillermo, cuando en una reunión del Triunvirato del Partido Nacional con el Triunvirato del Partido Colorado, presentaron la lectura, presentaron el texto y lo leyeron, agregó el doctor Tarigo, faltan solo los aplausos. Te me adelantaste, porque es verdad, cuando el texto se lo arriman a Tarigo, creo que le hizo algún, él mismo ha dicho algún que otro agregado, pero dijo, a esto solo le faltan los aplausos. Bueno, justamente, yo para no aparecer como sectario no quería contar con precisión algo que ahora que tú decís el doctor... No, 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 pero yo recuerdo haberlo leído, bueno, en su época quizás no era tan fácil enterarse de esas cosas, pero leído que el propio Tarigo, mira, ahora que estamos afinando casi en forma muy informal los recuerdos, creo recordar que me lo contó el expresidente Sanguinetti, que justamente Tarigo le dijo, a esto solo le hacen falta los aplausos, y creo que hizo dos pequeñas acotaciones. Sí, fue el propio Tarigo creo que lo contó en alguna, en alguna, en alguna entrevista pública, de todos modos, no, según decía Gonzalo, no era tan menor el aporte que había hecho el doctor. Seguramente. Que era una persona, un destacadísimo, jurista, y un talentoso político que hacía del fondo del asunto político casi que la única cosa, porque el doctor Tarigo no era de los políticos que intentaba seducir a través de la simpatía con los votantes que la tenía, además, pero para él la única cosa que importaba era la discusión a fondo de los temas. Gonzalo era una persona simpática, muy agradable, que hacía unos cuentos maravillosos, muy divertidos, luego que tú lo conocías, pero antes de conocerlo tú lo mirabas y era una persona seria que no, no, no te contaba lo que decía, yo lo recuerdo en una gran cantidad de oportunidades con cuentos maravillosos, por ejemplo, recordaba hoy a la mañana en la noche del 15 de junio del 84, en el regreso de Wilson a Buenos Aires, en el vapor de la carrera, Gonzalo cantó una gran cantidad de tangos aquella noche, que nos quedamos conversándose en una especie de auditorio que de en fin, cantaban folcloristas y Gonzalo, bueno, luego cantó una gran cantidad de tangos conversiones y contaba las diferencias en en yo que sé lo que decía, no se olviden que en Garufa, en el tango Garufa, en la versión argentina dice, en el parque japonés y en la uruguaya dice, por la calle San José. Por la calle San José, claro. En esas cosas contaba distintas cosas, cuando la cantó fulano con tal orquesta, tenía una memoria prodigiosa y bueno, en un área que yo conozco relativamente poco que es el área de caballos de carrera era bueno, conocía con mucho talento a fondo todo este tema y luego en la vicepresidencia tuvo una destacadísima opinión y en paralelo a cuando es electo vicepresidente previo a ser electo vicepresidente es electo perdón, luego de ser electo vicepresidente es presidente del directorio del Partido Nacional donde él está un par de años y luego renuncia para dedicarse más de cierre a la vicepresidencia como lo absorbe la vicepresidencia. Bien, en este mismo plano y además sin tener yo la certeza de que debe ser vos quien responde a esta pregunta él estuvo durante mucho tiempo internado en la española era muy pública su situación ¿verdad? él incluso se encargaba de hacerla saber recuerdo que que hizo intervenciones a propósito de cosas que escuchaba o veía por ejemplo en esta boca mía que es otro de mis de mis trabajos como bien vos sabés y pero en todo caso a ver cómo lo digo sin 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 pisar ninguna baldosa floja del respeto de la consideración a mí me daba la impresión pero puedo estar equivocado que estaba demasiado solo ¿sabés Pablo? Demasiado solo me pareció que Gonzalo murió primero siento la obligación sé que me vas a entender la obligación humana de comentártelo y segundo me gustaría saber qué opinión tenés al respecto a ver Gonzalo el día que me eligieron presidente del directorio te voy a contar la cercanía que tuve el día que me eligieron presidente del partido nacional yo fui al español a saludarlo a darle un abrazo y bueno a recordarlo porque uno recuerda hay momentos especiales en los que uno mira hacia atrás y ve toda la trayectoria y fui a saludarlo estuve un par de veces allí con él uno de los problemas que tenía que tuvimos con Gonzalo este último año fue la pandemia propiamente no era fácil entrar a la española no podíamos entrar ni podía entrar cualquiera y además Gonzalo estaba en una situación bastante endeble desde hace un largo tiempo venía padeciendo una serie de bueno de hecho tuvo COVID lo superó sí exactamente pero él ya tenía otra cantidad de cosas que enfermedades que lo tenía una situación frágil de todos modos muchos correligionarios lo visitaban lo saludaban Gonzalo no usaba celular era de de otros tiempos y al final lo convencieron de que en el sanatorio tuviera un celular con lo cual él cada tanto podía conversar con distintos amigos se lo llamaba lo saludaba estaba un poco cansado a veces le pasaba a él que estaba un poco cansado a veces y tampoco tenía tantas tanta fuerza como para conversar y más bien que la guardaba para para escribir artículos que de vez en cuando le mandaba búsqueda bastante seguido cartas últimamente sobre distintos temas que él se se iba acordando es un era un era un escritor voraz tenía unas ganas siempre permanentes de estar escribiendo cosas sobre los distintos temas del acontecer nacional que iban pasando y lo hacía era muy drástico además cuando discrepaba lo discrepaba con mucha fuerza no con agresividad nunca fue agresivo pero que tenía una contundencia y una fortaleza muy muy grande al momento de adjetivar tenés información acerca digamos de los rituales del bueno cuando tú me llamaste estaba cuando tú me llamaste estaba mirando justamente el 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 tema perdónen los los mensajes porque porque estamos ultimando los detalles de la forma en que van a van a darse toda la la despedida bien me decís que todavía no hay nada entonces todo muy reciente no he podido hablar con con sus hijos todavía ni con sus más allegados Gonzalo había enviudado hace unos cinco o seis años este y tiene dos dos hijos maravillosos gurises fantásticos de Gonzalito y y Luquitas bien y o sea que no hay nada confirmado al respecto aún me decís no lo tenemos confirmado en estos en este ratito estamos confirmando estoy mirando el celular mientras tú me hablas por si me hubieran avisado pero lo tenemos que resolver un poco con la familia porque en estos casos en 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 casos como el de Gonzalo te imaginas que también el partido es un poco su familia entonces en esas cosas hay que coordinarlo en conjunto con su familia y el partido Pablo entonces te pido sé que tenés pocos minutos justamente por lo por lo que estamos hablando recién que que hagamos un esfuerzo para aún así por lo menos sobrevolar otros temas que en realidad eran el puntapié inicial de de la charla prevista que la tenemos hace rato a ver ayúdame a entender algo ¿no? mirá justo justo reflexionando vos y yo a propósito del ex del ex vicepresidente los tiempos que que le tocó a la ciudadanía del Uruguay luchar por recuperar la democracia ¿no? y en el marco del funcionamiento de instituciones plenas con libertades plenas y absolutas algunas algunos asuntos de de la escena política también me interesaría profundizar contigo dejame hacerme un poquito el chancho rengo que que sé que a vos que además te gusta mucho el teatro me consta las artes en general y me vas a entender decime gobierna el Uruguay una coalición de partidos la coalición por supuesto no estaba en sus planes se ve en la necesidad de 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 atravesar un momento histórico no solo para el Uruguay para el planeta entero que implica una pandemia por lo tanto tiene que tomar decisiones eh procurando mantener equilibrios necesarios como le pasaría a cualquier otro gobierno pero por suerte en Uruguay hay libertades y hay una coalición que está funcionando yo me animo a decirlo satisfactoria en forma satisfactoria en líneas generales con probablemente algunos yo diría más bien pocos ruidos y que cuando se escuchan eh ha logrado el presidente en particular me atemos a decirlo casi casi el el talento como para no digo a callarlos en el mal sentido sino silenciarlos desde la acción política ¿Hasta ahí muy bien eh Pablito? Sí, correcto, correcto Bien ahora hay una oposición fuerte protagonizada además por el partido que viene de eh ocupar el el la república el gobierno de la república durante tres pedidos consecutivos y que sigue siendo el partido más grande del Uruguay ese partido tiene algunas autoridades su autoridad máxima manifiesta algunos comentarios acerca de eh políticas que le parece a ese partido o por lo menos a su presidente que son eh insatisfactorias que son insuficientes y que no atacan el problema viene alguien de afuera y podría decir ¿Y cuál es el problema? Viva la libertad ¿Dónde estaría el problema? ¿Por qué se armó tanto ruido? ¿Por qué hubo tanta tanto enojo? Tanta molestia me permito agregar tanta ofensa Pablo A ver eh con una precisión previa eh lo que es más grande en en realidad el partido más grande que hay en el Uruguay es el partido nacional el frente amplio es una coalición de partidos como coalición es más grande que el partido pero partido a partido el partido más grande es el partido nacional hecha esa precisión eh nosotros eh estamos gobernando con una coalición que es un poco diferente a la del frente amplio la del frente amplio tiene algunas características eh además de coalición de movimiento y ciertas características también de partido de punto de vista técnico esta es de la dejo pasar porque no quiero discutir pero es muy discutible lo que acabas de decir pero Pablo como sos tan pícaro no quiero entrar en esa así que quiero quiero llegar a la respuesta no pero pero tú tú me preguntas por qué por qué la 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 virulencia en las discusiones a ver no no es que hay hay algunas cosas que a veces es mejor no decirla este sobre todo porque sabes que a mí me encantaría que las dijera ¿no? claro pero pero en el medio hay hay personas hay amigos eh que uno respeta y quiere en lo personal más allá de las diferencias políticas entonces siempre hay que ser muy cuidadoso con con que el análisis que uno pueda hacer no vaya a rozar este la 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 temas que que tienen que ver con 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 personas digo que a ver yo creo que el el momento que vive el país hace que eh todos sintamos que eh debemos unirnos yo creo que el el un porcentaje muy 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 alto de la ciudadanía está sintiendo que es un momento que el país debe de unirse salvando las distancias las horas más duras de Churchill salvando las distancias en las grandes crisis los pueblos se sienten eh unidos y sienten que tienen que combatir enemigos adversarios poderosos eh la pandemia también lo dice y es un momento donde mucha gente lo que quiere es que actuemos en conjunto y que nos pongamos de acuerdo pero eh la política se ha transformado en los últimos tiempos en un espacio donde quienes mejor eh la hacen rendir desde el punto de vista partidario no de lo mejor de la política pero que sí le le rinde más y sobre todo en un tiempo de redes sociales es el enfrentamiento y la virulencia eh las barras las barras que de de grupos radicales que están eh trabajando dentro de la política le reclaman muchas veces a sus dirigentes una dureza inusitada y y son los que conducen a veces los extremos son los que conducen las líneas yo no tengo ninguna duda que lo decía ayer en una nota que la gran mayoría de los dirigentes políticos que de que la gran mayoría de los ciudadanos que que votaron al frente amplio no no se sienten identificados con el discurso que hoy está teniendo la principal dirigencia del frente amplio es más tengo muchas dudas que la gran mayoría de los dirigentes del frente amplio se sientan eh representados con ese discurso eh tan fuerte ¿Cuál es la pureza de ese discurso Pablo? Perdón que insista porque da la sensación a ver como como citaste a Churchill citaste el contexto de la guerra y y también dijiste salvando las diferencias ¿eh? No 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 dejo de observar eso de todos modos no nos viene una pandemia nadie la buscó hay una emergencia sanitaria el gobierno toma medidas da la sensación que es un tema que nos preocupa y nos eh y nos ocupa a todos aún así si el gobierno toma medidas que a alguien le resultan inadecuadas o insuficientes ¿cómo hace para decirlo sin que sea adjetivado como radical o duro de más? bueno yo creo que eh es como todo en la vida tú tú puedes tú puedes decir bueno yo no comparto esto o puedes decir no me gusta o podés decir es una basura o es una baratela me parece política barata ¿cómo? política barata la expresión bueno política barata yo creo que es todo un tema de matices yo lo ponía en una nota que escribía en estos días con mucho dolor mirábamos la expresión que se usó por parte del presidente del frente amplio en septiembre cuando dijo que el partido nacional era un partido mercenario bueno y eso si es fruto de un momento del enojo de un momento acalorado en el cual uno puede perder el control a cualquiera le puede pasar está bien pero cuando se repiten esas cosas ya hay un problema mucho más de fondo que no está bueno no creo que esto sirva y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es no no continuar en ese tema entre otras cosas por respeto personal a los actores yo no voy a perder mi respeto personal por el presidente del frente amplio lo que sí es me genera un enojo y una situación en la cual no estoy dispuesto a continuar dialogando en esos términos me parece que esas cosas las envían a la política porque además nosotros somos un país diferente cuántas veces cuántas veces te resulta divertido a ti y a mí sentarnos en la radio y empezar a discutir con dureza temas y buscar la forma más más este de mayor enfrentamiento para discutir un tema cuántas veces nos pasa eso pero nunca estamos en algo que pueda resultar agraviante entonces cuando se pasan determinados límites yo creo que se pierden los puntos de referencia y además a mí me parece que bueno lo miraba anoche en las noticias del informativo de la noche escuché a dos de los intendentes del frente amplio tomar distancia de la forma que se expresa que se expresó el presidente del frente amplio incluso según se dice algunos cuantos miembros de la mesa habrían opinado de esa manera pero bueno hay algunos partidos que dentro del frente amplio que han tenido como camino han elegido como camino el enfrentamiento duro el agravio yo no sé si es para canalizar el enojo que pueda tener la gente con un problema pero los enojos no pueden ser con hay que enojarse con la pandemia no hay que enojarse con el gobierno si hay discrepancias con el gobierno hay que manifestarlas y tratar de cambiar la forma que se están haciendo pero no no se puede tener ese enojo y canalizarlo con esa rabia con esa con esa forma tan intempestiva de comunicar que no no lleva a ningún lado porque la gente espera otra cosa y ese enojo y esa rabia por lo que estoy entendiendo no no sería según tu mirada solo patrimonio de de Miranda porque hablaste también de de partidos quienes más estarían en esa línea inadecuada según vos no han salido algunos algunos sectores más pero no no digo lo refería a Miranda porque ha sido quien públicamente asumió ese rol pero salieron algunos otros más pero vamos a no darles vida que que discutan que busquen otro espacio que peleen el linterna suya que lo discuta con otras personas del lado mío no no insisto ni siquiera quiero nombrarlo insisto en este punto Pablo y además insisto con con el hombre que nació la política luchando para recuperar libertades ¿no? desde esa perspectiva no 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 crees que en estos momentos a veces se puede correr el riesgo de advertir que una mirada crítica para con relación a algo que se esté realizando o con relación a algo que no se esté realizando o con relación a algo que se está realizando de forma algo inadecuada o algo incompleta se corre el riesgo de adjetivarla como agravio agresión mala forma de hacer política ¿dónde ponemos los límites del funcionamiento en el fondo democrático de la convivencia que incluye por definición siempre el conflicto? Bueno eso es así tú lo podés hacer buscándolo en medio de la dialéctica tratar de descalificar al adversario yo creo que hay cosas que son objetivas y hay primero no se puede adjetivar no se puede decir epítetos agraviantes y después hay que bajar un par de cambios con los tonos tú puedes ir a una velocidad en la carretera tú puedes irte por una carretera a 130 y capaz que no lo sentís tanto ahora si salir por la rambla a 130 es una locura ¿no? digo tú hay cosas que en medio de determinados momentos bueno pueden llegar a a justificar un tono de más o menos enojo pero no arrancar de esa manera porque no 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 te pasará a ti en la vida cotidiana cuando vos decís no nos vamos a discutir porque no nos vamos a poner de acuerdo claro que no bajamos en la comunicación que tú sabes mucho más que yo tú sabes de eso y yo sé poco en los temas de comunicación en los temas de comunicación es muy importante el tono quizás tú no tenés que decir no me gusta esa camisa que es horrorosa podés decir también che no te queda más linda esta otra camisa ¿verdad? estamos diciendo lo mismo y estamos apuntando en un mismo sentido entonces yo creo que en la política pasa lo mismo también vos podés decir bueno nosotros creemos que tiene que haber más recursos nos parece que son insuficientes tendríamos que apuntar o podés salir a decir cosas que que bueno como las que se han dicho que no no quiero ni recordarlo porque del lado nuestro no nos vamos a alentar para hablarlo en criollo bien para terminar por hoy mirá siempre se nos ocurre que por algún motivo u otro lo de Gonzalo se imponía y me parece muy bien que así haya ocurrido porque haríamos hubiésemos hecho mal vos y yo desde la perspectiva histórica que la que no hay que perder nunca ninguna circunstancia según mi mirada ¿no? en todo caso Pablo contame en dos palabras porque además el Zoom se nos termina ¿en qué está la situación? nada no nos queda nada casi como título de 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 Whatsapp de Twitter contame ¿en qué está la situación de la elección de las autoridades del partido? ayer lo volvimos a tratar en el directorio no vamos a fijar la fecha por ahora nos parece que estos no son tiempos de partido son tiempos de preocupación nacional y tenemos que acompañarlo y que sería una frivolidad abocarnos a actividades partidarias en medio de este momento hay un consenso aparentemente de la forma en que vamos a comparecer o por lo menos tenemos un consenso en 13, 14 de los 15 lugares que deben ocupar el nuevo directorio los distintos compañeros me han hecho el honor de de ofrecerme seguir al frente del partido lo cual para mí es una cosa es una cosa muy importante y es el lugar de mayor destaque que me han podido ofrecer no me podían ofrecer algo me sedujera más pero vamos a seguir trabajando como hasta ahora tratando de de ir pensando ya las cosas definitivas y que apenas tengamos un poco de de merma en la pandemia ahí fijemos la una convención que tiene que ser una gran convención además y que piense en perspectiva el partido sobre esto más temprano que tarde dejemos pasar algunos días y otros asuntos volveremos a conversar muchas gracias Pablo te mando un abrazo Alejandro muchas gracias como siempre un abrazo grande